mira esto es optia que está muy bien pero te vamos a ponerlo bien a ver aquí este es el negativo creo yo creo recordar negativo y este el positivo que está conectado esto es una placa de zinc que estaban a no cubierta de las que he utilizado otras veces una nueva está saliendo co2 y está conectado a fin en serie con ésta y luego hasta aquí que es una escobre enano cubierto y luego hasta aquí que es cobre y luego el negativo de la insufe que son el cargador es de tres voltios y medio por el positivo está conectado a todo este puente y el negativo al agua de los dos para que me sale co2 y aquí hubo dos normalmente vamos y si no se mezclan algunos de los componentes por ejemplo ahí está el cobre está metido en el agua entonces me puede salir también con con q2 ahora lo pongo bien pues nada q2 y co2 en teoría bueno co2 es co2 más zeta de neón que es más 5 habrá pasado un cuarto de hora más o menos veis el color el color que está cayendo como verdoso y a que es blanco lo veis verde y blanco verde además con la sombra mira se ve mejor ya está saliendo por ahí y aquí no están tocando media hora después verde y blanco en realidad no recuerdo si ha sido si ha pasado ya una hora y media o dos horas el de co2 y el de q2 y eso que se ve arriba que conoce con distintos colores eso es a esos son aminoácidos eso es lo que eso ayuda cuando te hace por ejemplo una pulsera pues le echa un poquito de aminoácidos y ayuda a que asimile el cuerpo a que el gans sea asimilado por el cuerpo por la célula es el que hace de enlace celular celular jajaja eso de ahí arriba eso que se ve como naranjita que tendrá será aminoácidos con con q2 pero bueno luego cuando se mueva el q2 pesa más que los aminoácidos y los aminoácidos se quedan arriba veis cobre nano más cobre sin nano más sin luego este se transforma en sin nano bueno ya tiene se nano cubre se le crea la capa de grafeno hay que mirar también que no se derrita porque son tres voltios y medio bueno se deshace la chapita es que es muy fina rápida producción eh a ver ya cuando cuando lo mueva y eso ya se verá a ver cuánto hay no va a salir tanto como si fuese puesto al natural sin electricidad ninguna pero bueno está saliendo bien verde y blanco sin mezclarse en ningún color ya hacía tiempo en once me salía este bien Y ya está.